Para ti, florecita feliz que Así, así Hay un dolor aquí en mi corazón Todos me dicen por qué sufres tanto Me enamoré perdidamente Que no sufrió un verdadero amor Me enamoré perdidamente De un amor que no es para mí Cierro la puerta Déjame llorar Sé que tienes tus hijos, tu esposa Pero como lo digo en mi corazón ¿Por qué no puedo amarte? La distancia no me ayuda con el dolor Nuestro amor solo fue un sueño Yo no te culpo de verte amar Estos mis ojos tuvieron la culpa Para enamorarme de tu hermosura Estos mis ojos tuvieron la culpa Para enamorarse de un hombre casado Sigue arrasando con más éxitos Y desde Estudios Top Records Santa Cruz Bolivia Santa Cruz Bolivia Vamos con más Virgina Minaja Espero que te des cuenta Del amor que te ofrecí Del amor que te ofrecí Y si puedes volver a mí Mi corazón está aquí Espero que te des cuenta Del amor que te ofrecí Y si puedes volver a mí Mi corazón está aquí Y con mucho cariño Y con mucho cariño Para cooperativas en Ongerele Vamos, Huillo Orozco Allá en Mapiri Estamos contigo Y con mucho cariño